En el mapa salía que paraba en la puerta Está ciego entonces amigo ¡Oye hijo de puta! ¡Oye! LOL Me ha robado esta mierda de esos propósitos Ya este huevón ya ¡Mira mierda! ¡Ata la mierda! ¡Ata la mierda! ¡Ata la mierda! ¡Yo qué mierda! ¡Ata la mierda! No vamos a jugar, ahora me voy ya, chao ¡Ata la mierda! ¡Ata la mierda! ¡Ata la mierda! ¡No vamos a jugar!